En este vídeo te voy a enseñar algo muy sencillo pero que a muchas personas le puede parecer chocante que es enviar WhatsApp sin necesidad de tener aplicaciones. Ya sabéis que sí actualmente es posible responder a un mensaje de WhatsApp a pesar de que WhatsApp no tiene aplicación para el Apple Watch, sí es posible mediante comandos de bot o simplemente mediante accesos rápidos o respuestas rápidas. Aún así en este vídeo te voy a enseñar a enviar directamente desde tu Apple Watch sin necesidad de tener ninguna aplicación. Vamos allá porque es súper sencillo. Eso sí, existen unos requisitos básicos que deberemos tener. Antes de nada me gustaría agradecerle a Fran Besora que es la persona que ha tenido la idea y que os voy a dejar su Twitter y un post donde lo explica él también en la descripción. Así que echadle un vistazo. Los requisitos como os digo son muy básicos. Lo único que tendremos que tener es un Apple Watch, lógicamente un iPhone y también la aplicación de atajos con iOS 15. Es decir, necesitaremos tener un iPhone 6S en adelante. Estaréis viendo aquí los dispositivos compatibles con iOS 15. Ahora vamos a utilizar nuestro iPhone para configurar este atajo que es lo realmente importante. En verdad no es un atajo, es una automatización, pero antes de ir con eso vamos a configurar lo que sería un modo de concentración. Simplemente nos vamos a los ajustes, nos vamos aquí a modos de concentración y vamos a crear uno personalizado. Se puede llamar enviar WhatsApp o WhatsApp solamente o lo que vosotros queráis. Yo elegí el color verde y también un icono de mensaje para que así sea un poquito más realista y puedas identificarlo de una manera más fácil. No pongas personas, no pongas que permites aplicaciones, simplemente esto es lo importante. También abajo es fundamental tener activada la opción de compartir entre dispositivos porque si no, no lo podremos utilizar desde nuestro Apple Watch. Ahora que tenemos el modo de concentración activado nos vamos a ir ahora sí a la aplicación de atajos. En esta aplicación nos vamos a ir a la parte del centro, a la pestañita de crear una automatización. Para ello vamos a ir a crear una automatización personal y elegimos cuando activemos el modo de concentración y elegimos el modo que acabamos de crear, el personalizado, el de enviar WhatsApp. Le damos que al activar vaya a realizar las siguientes acciones. La primera es que vamos a elegir un texto, vamos a elegir la opción de texto y aquí vamos a escribir el mensaje que queramos enviar. Sé que aquí existen algunos problemillas pero luego los vamos a intentar resolver. Simplemente ponemos, por ejemplo, yo este mensaje voy a poner, ya he llegado a casa o ya he llegado por fin. Simplemente mensajes que sean algo genéricos. Luego, en la segunda acción, enviar mensajes. Vamos a elegir, en este caso de WhatsApp, tiene que ser la opción que tiene un signo más azul. Que es la original, la nativa de WhatsApp y es la que nos va a funcionar. Aquí ya nos enlazará la primera acción con la segunda acción y nos tendrá que aparecer esta misma estructura. En destinatario, lógicamente podremos nosotros elegir el destinatario en WhatsApp que nosotros queramos. Puede ser cualquier contacto de nuestra agenda, pero si queremos un grupo como es mi caso, simplemente nos vamos a ir a WhatsApp, vamos a pulsar sobre este grupo, le damos a editar y copiamos exactamente el nombre de este grupo para verificar que lo estamos enviando correctamente. Lo pegamos aquí y ya estaría. Ya tendríamos un poco la estructura. Ahora sí, es muy importante que le demos a siguiente y quitemos la opción de solicitar confirmación. Tanto la primera como la segunda, la de notificar, también va a estar desactivada. Ahora sí, ya lo tenemos, le damos a OK, tenemos la notificación. Lo único que tenemos es que irnos a nuestro Apple Watch y en cuanto activemos aquí en el centro de control el modo de concentración de enviar WhatsApp, se va a enviar automáticamente un WhatsApp a la persona con el mensaje que hemos realizado anteriormente. Como veis, tiene sus limitaciones y no hace falta que mantengamos durante mucho tiempo el modo de concentración. Podemos activarlo y desactivarlo rápidamente que ya se ejecutará la automatización de una manera muy rápida. Aquí hay varias limitaciones, como os estaba diciendo. La primera es que no vamos a poder responder todo lo que nosotros queramos, sino que vamos a tener que usar WhatsApp genéricos o mensajes genéricos a personas que estén predefinidas. Si no, tendremos que hacerlo directamente desde el principio. Así que os recomiendo utilizar este método para responder mensajes de manera un poquito más universal. Tampoco este método sirve para responder directamente a personas que nos notifican a través de nuestro Apple Watch ya que creo que es mucho mejor contestar directamente hablándole a nuestro Apple Watch como hemos visto al principio que se puede hacer. Tampoco podremos elegir de forma rápida, de forma al instante lo que es el destinatario así que esto también debemos tenerlo en cuenta. Como veis, tiene sus limitaciones, pero mientras que WhatsApp no cree una aplicación nativa para el Apple Watch va a ser necesario utilizar este tipo de métodos. Aún así, me parece bastante original. Decidme en los comentarios algunas formas que tenéis de poder sacarle todo su jugo, toda la utilidad a este atajo que la verdad no me sirve solo a mí, sino a toda la gente que luego va a leer los comentarios. Puede ser útil en algunas ocasiones, así que decídmelo ahí que la verdad ayuda muchísimo. Así que chicos, espero os haya gustado. Si queréis saber cómo programar estos mensajes sin necesidad del Apple Watch, simplemente con vuestro iPhone para enviar mensajes programados en WhatsApp, te voy a dejar por aquí el vídeo donde lo explico de una manera súper sencilla. Así que espero os haya gustado. De verdad, nos vemos como siempre en el siguiente. Chicos, puntúad si te ha funcionado. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao chicos!